MBM, televisión y movimiento. Es un tema que considero de suma importancia por la gravedad y todas las cuestiones que implica hacer un buen diagnóstico. En este caso vamos a hablar del dolor abdominal agudo. Es una de las causas muy frecuentes de consulta en pediatría por la urgencia que este tipo de situación representa para el médico y para el paciente. Es importante hacer una buena exploración porque de ahí va a partir si este tipo de situación es una situación quirúrgica urgente que se tiene que resolver de inmediato y o el paciente tiene que estar canalizado en una unidad hospitalaria bajo la atención del pediatra o va a tener la posibilidad de poder irse a su domicilio y continuar con el tratamiento ya establecido. Como lo mencioné es de importancia hacer una buena interrogatorio dirigido principalmente en los niños. Es muy difícil poder establecer un buen diagnóstico pero de ahí va a depender. El interrogatorio que haga el pediatra en base a cómo se inició este padecimiento en los niños. Repito, es muy importante para poder determinar la situación a seguir, la evolución del padecimiento y la conducta a seguir por parte de las personas encargadas de esta situación. Y para hablar de este tema que es sumamente muy importante, contamos nuevamente con la presencia de nuestra queridísima amiga la doctora Ofelia Pérez Pacheco. Ella es pediatra, su teléfono es el 951-107-5205 y el teléfono de su clínica, la clínica se llama San Rafael, está en Jojo, es el 51-227-31. Doctora, pues nuevamente muchísimas gracias de que me apoyes en esta situación. Tú sabes que este tipo de padecimientos, de situaciones que se presentan en los niños son muy importantes hacerlo para tener un buen diagnóstico y sobre todo ustedes en este caso la determinación que van a seguir ante una situación determinada. Así es, doctor. Y por la intensidad también del dolor, difícilmente en los niños podemos referir el dolor porque va desde el grupo, por grupos etarios. Así es. El lactante menor, el recién nacido no le dice me duele en determinada zona, no está localizado. Entonces para nosotros dar un diagnóstico correcto de muchas veces el tratamiento de estos pacientes es quirúrgico. Entonces son chiquitos que por un simple cólico pueden llegar al quirófano. La mayoría de las veces es tratamiento médico, ¿no? La gran parte de dolores abdominales que atendemos en el consultorio son de origen médico, no quirúrgico. Y sin embargo, ante la agudeza del cuadro debemos de determinar cuál sí va a entrar a quirófano y cuál no va a entrar a quirófano. Así es. Muy bien. Gracias, doctora, por esta explicación que es muy importante que la gente entienda y sepa, ¿sí? Que no le van a dar un tecito para que se le quite el dolor y al rato ya tenemos un problema encubierto que es mucho más grave y ya se perdió el tiempo, ¿no? Así es. Precisamente de eso se tratan estas charlas que tenemos para que la gente entienda, comprenda que pues tienen que acudir al médico, tienen que acudir a, en este caso, bebés, niños, pues acudir con ustedes que son los más indicados, ¿verdad? En cuanto a su origen referente a su localización con respecto a las terminaciones nerviosas que tiene nuestro organismo, ¿cuántos tipos de dolor vamos a encontrar en esta situación? Tenemos el dolor visceral, el dolor somático y un tercer tipo que llamamos dolor referido. Así es. El dolor visceral es el generado por la distensión, por la distensión de las fibras nerviosas pero que llegan directamente a una vísera. Puede ser el estómago, la vesícula biliar, el apéndice, el vaso, el páncreas. A ese dolor le llamamos visceral. Es un dolor no referido, es un dolor difuso le llamamos, no localizado. El siguiente dolor es el dolor somático. Este es generado por las paredes del abdomen, de la pared abdominal. Este dolor sí es bien, bien, bien localizado. Es un dolor referido y es un dolor muy, muy intenso. El siguiente dolor es el dolor referido que se inicia en una zona, tiene su origen en un órgano pero se irradia por las terminaciones nerviosas hacia otros órganos. Puede ser incluso hasta el hombro, la espalda, son los dolores que llamamos nosotros referidos. Puede a lo mejor tener un dolor en la vesícula o en el apéndice, se refiere también hacia las paredes abdominales. Es el tercer tipo de dolor, el dolor referido. Dolor referido. En cuanto a un poquito más ampliado la cuestión del dolor visceral, ¿es frecuente que se presente este tipo de dolor en los lactantes con mayor frecuencia que en otro tipo de edades? Me refiero porque son los niños que están ya sea con la leche materna, con el seno materno o con el biberón y que pueden tener cierta distensión abdominal. ¿Ese sería un dolor de tipo visceral? Un dolor de tipo visceral y los pacientitos se llenan de gases, están muy distendidos. Le vuelvo a repetir, el dolor es difuso, es generalizado, no está bien localizado. Habitualmente en los lactantes nos guiamos por el dolor en relación a sus caritas, ¿verdad? Sus expresiones, muchas veces ellos tienen el seño fruncido o se quedan con el seño fruncido, el mentón muy apretado y quiere decir que tienen un dolor. Desgraciadamente en estos lactantitos que están tomando biberoncito, pues no nos pueden decir exactamente el sitio donde les está doliendo, así es. Pero nos guiamos habitualmente por sus caritas, por sus actitudes. Normalmente los lactantitos tienen tendencia a flexionar y extender los piecitos cuando tienen dolor. Porque cuando no tienen dolor están con sus extremidades inferiores acostaditos sin ningún pataleo. Pero ya cuando empiezan con dolor tienen tendencia a flexionar y extender. El otro parámetro que me podría llevar para un cólico de lactante también sería la actitud que ellos presentan. Porque empiezan a presentar arqueo. El arqueo de la actitud normal están acostaditos. Pero cuando se empiezan a arquear y empiezan a hacer una especie de berrinchito, el llanto es muy muy intenso en el lactante. Podemos decir que tienen un cólico o algún dolor de tipo visceral. Sí, es importante esto que acabas de mencionar porque a veces lo dejamos pasar desapercibido. En este caso por eso estoy contando contigo para que nos amplíes un poquito la cuestión de la sintomatología de un lactante. Que es muy difícil. Así es. Es muy difícil eso que acabas de mencionar de verles su cara, verles la actitud que tienen. Pues a veces pasa desapercibido. Y el niño está inquieto, 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 inquieto. Empieza a llorar, a llorar, a llorar y no se sabe por qué. Pero que las madres que están oyendo esto que tú estás comentando. Que lo aprendan, que lo tengan ya como una referencia. Para que en determinado momento, dependiendo de la actitud que tenga su bebé, pues importante comentárselo al pediatra. Muy bien doctora, pues ya vimos en general este tipo de situaciones con referencia a lo que mencioné de las terminaciones nerviosas. Que considero que la parte abdominal es muy compleja también, porque la mayor parte de los órganos abdominales tienen un mismo origen. Así es. Entonces es todavía un poco más difícil poder hacer una diserción de esto. Está enfocado, está localizado en esta situación por lo mismo de que todo nuestro abdomen tiene un mismo origen embriológico. Así es. Muy bien. Bien doctora, ahora referente a su localización, las diferentes partes del cuerpo, ¿cómo podemos considerar este tipo de dolor? Bueno, el abdomen lo podemos dividir en cuadrantes, ¿no? Cuando les duele el cuadrante superior derecho, por ejemplo, puede ser un dolor de tipo, por ejemplo, la vesícula biliar. Les puede doler el hígado, generado por diferentes hepatitis. Algunos páncreas también, del lado derecho, pues nos puede referir un dolor de tipo pancreático. Podemos tener también un dolor del pulmón, referido a la pleura, en el lado derecho del abdomen. Entonces, también puede ser por una úlcera duodenal. Perdón que te interrumpa, esto que acabas de mencionar es muy importante. Lo vamos a ver ahorita en el siguiente bloque. Vamos a un corte comercial. Ok, claro que sí doctor.